Ya entró el verano, es por ello que las personas deben de tener bastante cuidado, sobre todo aquellos con enfermedades crónicas, ya que estos pueden ser descompensados por el calor, afirma especialista en salud. Deben tener bastante cuidado, lógicamente, los pacientes que tienen enfermedades crónicas, sobre todo enfermedades crónicas que son descompensadas por el calor. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas que son descompensadas por el calor? Son la diabetes y la hipertensión, debido a que el calor, de una manera directa y de una manera indirecta, causan estrés en el cuerpo. Entonces, ese estrés hace que se aumente los riesgos para sufrir un aumento en la presión arterial. El estrés hace también que se aumente un poco lo que son el estrés a través de hormonas, hace que se aumente también el nivel de azúcar. Por eso es importante que estas personas se mantengan cuidados básicos. ¿Cuáles son esos cuidados básicos? Por ejemplo, si tienen que andar en la calle, o tienen que salir, o van al mar, o van a algún lado, pues que tienen que estar expuestos mucho al sol, tratar de, si es posible, si andan sombrías, pues usar sombrías, para que no haya el sol directamente. Si tienen que caminar mucho en medio del sol y no andan nada, pues, tratar de descansar e ir por la sombra, tratar de encontrar árboles y descansar cada tantos minutos. Cada quien sabe cuáles son sus niveles. La mejor manera de saberlo es tu cuerpo. Tu cuerpo te avisa cuando vas sintiéndote mal. Tienen que parar, relajarse y no esperar hasta que ya tenga un problema. Es importante eso, mantenerse hidratado. La hidratación es importantísima porque esto lleva a complicaciones que lógicamente van a afectar al paciente. Lo otro que deben mantener estos pacientes siempre también es tratar de hacer, en su medida, tratar de adaptarse al clima. ¿Qué me refiero con adaptarse al clima? Por ejemplo, en este sentido, la mayoría de los pacientes vienen, salen, pero no hacen ejercicios previos, ni nada, ni calentamientos. Es bueno que las personas siempre hagan ejercicio, 10, 15 minutos así, leves en su casa, en bicicleta, alguna cosa, ¿verdad? Para que su cuerpo esté un poquito más preparado para cuando tengas que hacer este tipo de viajes. Manzanares dijo que es importante hidratarse. En general, todo mundo debería de hidratarse, ¿verdad? Con el calor, con el calor que está habiendo, el sol que está habiendo, lógicamente el cuerpo se va, uno va a sudar más. Si te deshidratas lo suficiente como para bajar la bulemia del cuerpo, sí, pues, puede llegar a ser continuamente. Bueno, más que todo, más que todo, la deshidratación puede causar mareitos, cosas así, por bulemia, pero es importante, por eso es importante mantenerse bien hidratado. Noticias 12, Darlene Tellez.